Que ya sois unas campeonas. Y yo, y espero que mañana traigáis la copa por el mundial. ¡A por el mundial! ¡A la Lola gallardo! ¿Quiereías ser portera? Que veías a Lola, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de su juego? ¿Te estira mucho? No, te para mucho. ¡Ahora tú! ¿Con dos X? No, con dos S. ¿Con dos S? Que hay que entrenar mucho. Y si es lo que más quieres, pues tienes que luchar por ello. ¿Vale? ¿Vas a un abrazo? ¿Qué somos? Un equipo. ¿Qué equipo? España. ¿Y qué vamos a hacer? Jugar, luchar y ganar. ¡Aú! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias por firmarnos y estar con nosotras. ¡Que le quiero! ¡No!